Hola amigo, muy fuerte ¿Quieres usar los asesinos? Vamos, 1, 2, 3 Terminamos Muy bien Vamos Unos aca Unos aca Unos aca Unos aca atrás Venga, venga Unos aca atrás Unos aca atrás Unos aca atrás ¿Está como en la silla? Si Que chido, ah Ahora el silla es la silla Aquí ya lo voy a abrir La silla es la cama Disfrútalo, parcero ¡Woo! 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 A la derecha A la derecha ¡Woo! 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 ¡Yinba! ¡Woo! ¿Cómo se hace así? ¡Yinba! ¡Woo! Uhu! Uhuuu! 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 ¡Ajiba! ¡Aleee! 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 ¡Estoy ya salgando! ¡Aleee! 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 ¡Si aguarda un poquitico, parce! ¡Aleee! 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 esto ya es fin, yo se que está a durar aguanta el mareo dale para abajo mi padre esta corriendo y echo el maqueteo mi mamá, como va a pasar el periódico? el periódico ya creo que es un periódico y abajo a la vecina policía vamos con el periódico porque vamos a la izquierdita con toda la corriada muy bien, ahí estamos a la izquierdita perfecto muy bien muy bien muy bien preparados tienen mucho rollo juntos con un momento que van a separar y separar si cae paradito y sale corriendo bien para acá ya hay que llegar vamos con el periódico paradito no es un mejor de la tierra muy bien con un hogar aquí todo el periódico el periódico hay que ponerlo párse párse ¡Qué bueno que aguantó, hermano! Esa es que es una difícil ¿Qué tal, parcero, bien? Simba, bacano, parcero Amigos, recuerden que hablan con Alejandro Salazar, que es yo en Turero Instructores Certificados El número es 300-783-5183 Chao